No hay nadie conectado Dios mio Tres conectados Conéctense Conéctense rápido Por favor 9, 17 Dile, donde andas Dependiendo en que parte Aquí en el quemacocos Pero ando en Mazatlán En Mazatlán, Sinaloa Ale es un bailo insano Pero que no te vas a caer No, o sea Sin despegarte de ahí Mira, mira Es que no puedo No puedo No puedes Me pega demasiado el aire Estamos en Mazatlán Me asustas ¿Qué nos pasa? Miren qué hermoso se mira Para los que son de otros países Esta es Mazatlán, Sinaloa O para los que tienen mucho Que no vienen a su estado No Está pasando la luna Compartan 140 La luna ¿Dónde está la luna? Yo la veo Ay, yo tampoco Pienso que yo voy afuera ¿La luna? ¿Allá, por allá? ¿Sí? Ahí se ve Ah, sí es cierto Ya la mire Es que no se ve Pero ahí está la luna Ya acaba, mi amor Espérame Ahí está Yo soy norteño Nacido allá muy lejos ¿Así va? No, salgo así Lo único que sé Que aquí Aquí hasta un pobre Se siente millonario No sé que ahorita Me siento millonario aquí ¿Cuánto traes? Unas monedillas No puedo decir Porque voy en camino Ahorita para ver Pero miren ya Ahí está la disco Hermosa, miren ¿El Valentín es fácil? Sí Miren qué hermoso se ve el cielo La luna Sí es cierto ¿Cómo está el clima? Fíjate que está bien rico No está haciendo nada de calor Nada, nada de calor Bájate Bájate ¿De qué se trata, señor justicia? Ay Cuidado Tendrá subiéndolo Buenas noches Pásame Hola ¿Cómo andan? Todo bien Ah, ok Tu tarjeta de instrucción Por favor Y tu licencia ¿Por qué eso? Si están Andando un paseo La gente aquí arriba ¿Aquí arriba? Sí, aquí Se asomó nada más Porque estaba de RT Vale Se asomó Porque había RT Bueno, ahorita Que me ha pasado Cuando ve en el RT Estaba pagado Los carros ¿Está cerca de la 3? Sí Miren nada más que bonito se mira Matatlan Hermoso ¿Qué tal de gente hay ahorita? ¿Bastante no? ¿Está lleno ahorita de gente? ¿Y si es la de esta? Sí, la de esta no La vamos a trasladar para que pague la infracción Sí, muy bien ¿Cómo están? Muy bien Sí Miren cómo está de lleno aquí de raza ¿Y eso qué no es fin de semana? Aparentemente está lleno ¿Está lleno? Miren y eso que no hay ahorita no es fin de semana Miren nada más cómo está ¿Qué es esto? ¿Está frego en este pedo? Son permanentes ¿Qué carajo? Son permanentes Sí ¿Dónde queda Durango? Miren cómo está lleno Y eso que no es fin de semana Imagínense en el cuento Las vacaciones El fin de semana El fin de semana Estar perrote Aquí te va a llevar lo que es una infracción por transportar personas Si va a andar aquí Le aconsejo que no se suban nadie aquí arriba Ni tantito, nada Nomás se puso a ver Pero no anda Sí, sí le digo Pero sube, imagínense Si las personas cuando chocan Le pegan por detrás Trae el cinturón Siempre le dan pase médico Porque aparte de ir arriba en el carro Le dan pase médico Para que lo chequen Porque Siempre se quedan aquí Se la activan Siempre le dan pase médico Porque el cielo en el cuello Ahora imagínense La niña que va aquí arriba Sin ni una Una fregoncita Como ahorita Que estaba aquí Pues Se paró Los parejos El tráfico Para que pasaran Las personas caminando Se paró Usted sin el sexo No están las personas Sí Le entiendo oficial Trenicio Navarrete Martínez Salió primo acá El señor oficial ¿Por qué? Es Navarrete también Martínez Ah, Martínez Pero Estamos de chance Me quedo el mirado Que está llenísimo Raza Y no es fin de semana Sí Porque no es fin de semana Sí Hermano, pues muchas gracias Disculpe No, sí Yo no entiendo Es que también ya se paró Aquí la cuestión es La infracción Yo no puedo poner La infracción Y dársela ¿Por qué? Porque las placas Se licencian No donde está No donde está En Maló Lo que hay que hacer Aquí es trasladar Los secretarios de seguridad pública A que cubra la infracción Y ya pues Ya se puede Ya puede regresarse Pues Otra O de una Una garantía Y llevársela para allá Ya que no pagues La dama Pero que no es cierto Que van a paripares Sí No, yo ahorita No voy a ir Dar la vuelta Porque ya me voy a ir No más vine No más vine a comer Al Panamá Porque está bien rico ahí Está a calidad Sala hermano Nos vemos Con permiso Con permiso Miren nada más Cómo está Llenísimo El changarro Miren Pásalo de ahí Miren Miren cómo está De lleno Listo Llenísimo 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 Miren Oye La luna Se ve espectacular Aquí tiene Ciclovía Yo creo que aquí Si se la usa No como andorango Andorango ya se estuvo Miren Miren ¿Dónde está? Oh, Mickey Mouse Mickey Mouse ¿Qué es lo que está con Mickey Mouse? ¿Qué es lo que está con Mickey Mouse? ¿Qué es lo que está con Mickey Mouse? No, hombre Es una Una belleza Y no es fin de semana Saludos a todos ¿Cómo están? Miren Y no es fin de semana ¿Se imagina usted el fin de semana? Miren ¡Uh! ¡Fregononón! Aquí está un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Miren nada más Hermoso Mazatlán, Sinaloa Ahí están las pulmonías Miren Que mucha gente las usa Para andar paseando Miren Así Aquí El hotel famoso Que se hizo famoso Porque Atraparon al Chapo Está por aquí Mami ¿No te acuerdas ¿Cómo se llama? La torre Miramar Ah, la torre Miramar ¿Se acuerdan, raza? La torre Miramar Ah, pasa para acá, mi amor Allá está el mar, raza Lo que ven para allá Es el mar Qué bonito panorama Dicen Sí, está muy bonito Está hermoso Está hermoso Y aparte El clima ahorita está delicioso No está haciendo nada Nada de calor Está fresquecito, rico Ahí está Ahí está Sí, güey, déjame la busco Ahí está Por aquí está la torre Me quedé admirado, raza No, no, no Por aquí está la torre Miramar Que es donde agarraron al Chapo Se hizo famoso ese hotel Porque todos querían estar ahí Aunque no está en la orilla del mar Está por este lado de la De la avenida Y ahora dicen Y ahora dicen Si no Si vas a Mazatlán Y no te tomas foto en Miramar No fuiste a Mazatlán Yo fui de esos también Yo fui de esos que me están tomando Pendejo para acá Y la foto ahí Donde agarraron al Chapo Pero miren Qué hermoso está Hasta me la veo mal Muchas gracias A la persona que me regaló Estrellas Ahorita Ahorita los saludamos Y eso que no es fin de semana Ahí está Miren, pásalo para allá, mi amor Manda, hija ¿Cómo no? Ahí está, mamá Son beisbolistas Dije Ah, perdón Beisbolistas Dije Básquetbolistas Es que aquí son los tomateros Las pulmonías Está hermoso Mazatlán De hecho puedo decir Que es uno de los puertos Más hermosos que hay Mazatlán, sí Yo siempre he dicho De los más hermosos aquí Mazatlán El mar no está ahorita El mar sí no me gusta El mar sí no me gusta Porque está medio agresivo Aunque hay varias playas Que está más mansito Pero de todas maneras Por ejemplo Rincón de Guayabitos El mar está muy tranquilo Eso sí Eso sí Rincón de Guayabitos Para esta belleza Pues nada que ver Pero un ejemplo Está Cancún Perdón Cancún está hermoso Cancún es hermoso Este Colima Acapulco Acapulco Un ejemplo Que está Acapulco La playa Nueva Lo que es el área El área VIP Como dicen Pero nada No, no, no Esto es otro rollo Mazatlán sí Grábeselo en la mente Y Cancún Claro De lo más hermoso Que hay en México El malecón La gente se sale En la madrugada Caminando No, no hay bronca Dicen que el que nada Debe en el ATM A ver, déjame Me quito No soy por ello 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 A ver Siento que cuando saco El teléfono Se escucha como el viento A ver Díganme si estoy correcta O no Que no podríamos sacarlo A ver Ahí díganos Raza O si lo sigo sacando Si cuando sacamos El teléfono Se escucha viento O no Gran belleza No, no, no Es otro rollo A ver Alguien que me diga Sí Si se escucha bien O si se escucha feo Es que nomás me dicen que sí Feo O bien Sí Dice que sí O sea que se escucha feo Ah, ok Entonces ya no lo voy a sacar Saludos desde Cancún López Alexa Mira, está en Cancún Ah, anda hermoso Está hermoso tú Vamos a tomarlos felices Gracias Marisabala Saludos, gracias Ah, se escucha feo Ok, ya no lo voy a sacar Ya no lo voy a sacar Entonces, pero bueno Que filme de acá Lo que pasa es que yo lo sacaba Porque Pero ya no lo saqué Pero puedes arrimarlo ahí De la ventana Se escucha bien No, pero no sacas Ok Se escucha viento Si se escucha feo Ah, ok Hay disculpillas, eh Y de aquí si usan la ciclovía Mira Ahí van las ciclovías Aquí si usan la ciclovía Saludos a la gente que nos sigue Buenas noches Compartan, compartan, compartan Andénle Les llevamos imágenes Del puerto de Mazatlán Si se escuchan El hilo Y es que fíjate Tengo dos meses De vacaciones Entonces debo de aprovechar Desestresarme No hombre El desestrés que te dio La señora Ay, me dio una Buena masajeada Que todavía me duele Le pagué una señora A ella Ahora la señora De 300 pesos Por no sé cuánto Y 500 Por un masaje completo Nada más que Le dije a la señora Este Pero si es una hora Porque dijo Que era una hora Pero si es una hora Porque luego te dicen Que una hora Te hacen media hora O 20 minutos Y ahí te dejan Y ya te fregaron Con los 500 pesos Un ejemplo Pero no la señora Se tardó una hora Faltó un minuto 30 Para la hora Fíjate Faltó un minuto 30 Para la hora O sea Estuvo la hora La señora Y luego Y luego nunca Era la señora Terapeuta Terapeuta Le dije Este Pero a mi señora Le gusta Que le da recio Es masoquista Masoquista Y no hombre Si te hacía recio Y yo así Ya no Le dejó toda golpeada Dijo Si ni le estoy haciendo recio Ay es que ando tensa Si andaba bien tensa Y te ayudó mucho Si me ayudó mucho Es que mi señora Porque ya andaba Hasta de mal humor Por nada O sea yo decía No hombre Brenda Porque andas de mal humor Yo le he dicho A mi señora Que Bueno yo lo he dicho Siempre Que La carrera de ella Esa de De contadora Es muy cabrón Ese pedo Porque a huevo Te deben de salir Las cuentas Ojalá no me hayas Terminado tu jefe Porque a huevo Le deben de salir Las cuentas Miren Ahí está La fiesta Siempre Muchacho alegre Muchacho alegre En Durango Lo quitaron Oigan Quitaron Al muchacho alegre Mira el mar Pasa el mar No se alcanza a ver Pero no te sabes De ladito Acuérdate Porque del lado Vamos entrando Exacto No se Bueno Menos Brilla Mira ahí está el mar Raza Miren si lo miran En Durango Son las 17 Y están Gracias a los que Están conectados Gracias 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 En otros países Ya es más tarde O en otros estados Y mira Siguen todavía aquí Qué padre Qué bonito Dice Rita Salsido Mira cómo se mira Allá el mar Oye Esta ciclovía Está bien grande Mira la ciudad Para ver Para aquel lado Allá está La ciudad Viene por todos lados Oye ¿Está allá Vemos o no Sí Vale Viene por todos lados 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 Viene por todos lados